Con un empate a dos tantos, Truvillano Fútbol Club esta noche debutó en la Copa Venezuela enfrentando al Zulia Fútbol Club de Álex García. Evento este donde ha sido protagonista en las últimas tres ocasiones, alcanzando la gran final. Jugadores y técnicos hablan sobre el cotejo. Parece que es un partido muy peleado desde el comienzo. El equipo salió a buscar el partido como se esperaba aquí en casa. Sabemos de quién está y de vuelta se tiene que salir a buscar el resultado, a marcar. Y bueno, desafortunadamente hoy no pudimos mantener el cero. Sabemos que el gol de visitante cuesta mucho. No se pudo ganar, pero bueno, la llave está abierta como lo dijiste ahorita. Ellos empataron hoy acá, nosotros también podemos ir allá y bueno, jugarnos una final. Este equipo ha demostrado siempre carácter en este torneo y bueno, esperemos de que no sea la excepción. Va a ser muy complicado, ellos en casa también se hacen fuertes, pero bueno, seguir trabajando. Por ahí los errores nos costaron hoy. Fueron más errores que virtud de ellos, pero bueno, seguir trabajando. Como te dije ahorita, queda un partido de vuelta y bueno, no queda de otra, sino ir allá también a buscar la clasificación. Y bueno, también por supuesto al profesor que bueno, esperemos de que se mejore y que esté muy pronto con nosotros. Que esté en su lugar, donde él siempre quiere estar, que esté aquí con nosotros, sumando para nosotros. Y bueno, esperemos de que se encuentre bien. Gracias a Dios jugamos a lo que el profesor Ale García quería y gracias a Dios nos salieron las cosas. Sumamos una cancha muy difícil y de verdad feliz, feliz por haber marcado el gol el día que nació mi hijo. Y se lo dedico a toda mi familia y a todas las personas que me han apoyado hasta el día de hoy. Mi papá, mi mamá que está enfermo y a mi esposa. Yo creo que la clave es la fe y el día a día. El entrenamiento diario es lo que todo el mundo anhela tener para estos partidos, para sumar. Bien, los goles, los errores nuestros. Aparte de atrás veníamos manteniendo una solidez muy importante a nosotros. Lo que habíamos recibido era un solo gol del torneo y ya ven como Venezuela recibimos dos. Hay que seguir trabajando para seguir mejorándonos. Estos partidos así son claves, mantener el arco en cero acá en la ciudad de Valera porque siempre nos iba bien también. Lastimosamente nos ponemos muchos goles, pero ese equipo muere allá. Ese equipo no aguanta con nosotros allá. Una noche difícil, pero importante. Así nos sirve para nosotros para corregir mucho trabajo. Y ellos saben que siempre, no es por humillar al equipo ni nada, pero siempre con nosotros nos va mal. Un partido, podríamos decir que cerrado porque nosotros no vinimos a encerrarnos, sino a hacer propuestas también. Pero pienso que el espectáculo se iba dañando por muchos motivos. Se dejó pegar mucho. Nos hacen una falta en la jugada del segundo gol. Y bueno, no prefiero no hablar nada de eso del arbitraje, pero pienso que hay que revisar eso porque se daña el espectáculo. El partido del domingo, lógicamente, tenemos que pensar en ese partido importante. Se refrescó parte del equipo titular. Hoy jugamos con un equipo alterno. Y bueno, gracias a Dios las cosas nos salieron bien. Un empate a dos tantos dejó el partido de la Copa Venezuela entre el Trujillano y el Zulia Fútbol Club. Goles de César Alzate y Michael González por el Trujiano, Jemerson Rentería y Johan Thomas dejaron el resultado. Marcador, Trujillanos 2, Zulia Fútbol Club 2. Dejan la clave abierta para el partido de vuelta en Maracaibo el 12 de septiembre. Desde Valera, Estado Trujillo, en la dirección y producción de Pedrito Vera Junior, reportó Paolo Borgosano por el fútbol.